Dominicana. Bueno, hemos visto que las noticias en los medios, el quehacer judicial las ha arropado completo. Quienes, de alguna manera, leemos las noticias internacionales, la justicia queda como en un rango, ¿verdad? Y tienen que ser esas cosas que llaman mucho la atención. No necesariamente. ¿Tú conoces la revolución de los vehículos? Sí, claro. En mil revoluciones, en mil revoluciones. Tú empezaste como en 500, no sé. ¿Tú vas a tratar un tema? Sí. Ya, pues debo ser el baile internacional y me concentro en lo nacional. Concentre ese profesor. Ya, bueno. Me lo están echando. Ay, ay, ay. Pues vamos a entrar entonces al problema. Miren, ciertamente el caso Translacor, ¿verdad? Translacor. Transcorlatan. Translacor es una empresa, ¿verdad? Que ha estado en los medios y vemos cómo en cada acto de corrupción se involucran personas morales. Y eso es como una realidad. Me llegó un libro reciente, Gustavo. Te voy a hacer llegar una copia que no violenta las facultades intelectuales de las personas morales en los delitos de corrupción. Ponle el adjetivo, entonces. Ponle el adjetivo copia educativa. Te lo voy a poner así. Una copia educativa. Y vamos a hacer entonces una charla sobre cómo las personas jurídicas se involucran o no, cómo deben de ser procesadas en los casos de corrupción. La experiencia latinoamericana y la jurisprudencia. Pero lo cierto es que aquí ha habido un revuelo. Hay una tesis de conspiración. Supuestamente el DNI quería mantener el control de las cámaras de vigilancia y que no debía de hacerlo. Y que ahí había ese presupuesto de 1.200 millones de pesos que se destinó para el contrato de mantenimiento debía de ser dado al DNI para mantener ese control. Y supuestamente hay una lucha de poderes entre dos instituciones públicas, el Intran, empresas públicas con carácter o servicios, empresas privadas con servicios públicos. Y de ahí se desató lo que hoy se conoce como Operación Camaleón. Esa es la base. Vamos a ver si las investigaciones son objetivas y se llega a un trasfondo mucho más elemental. Lo cierto es que, miren, aquí según yo pude ver en las partes primarias de lo que es la solicitud de medida de coerción y las imputaciones me suenan que son de compras y contrataciones. ¿Qué pasa con la ley de compras y contrataciones? Que no tiene sanción penal. Y usted no puede subsumir, es decir, una conducta típica que se viole de una ley administrativa, endosarla en un acto corruptivo de carácter penal cuando ese código penal no previó en su momento de su redacción y de su certeza ninguna ley particular. Entonces, a mí me parece que se debe de construir una narrativa más cerca de los tipos penales y no hacer esos casos. Para mí ese caso no es complejo porque son simplemente una sola operación, siete personas. Tomemos de ejemplo el caso con Keiner de los 46 miembros que en Punta Cana fueron acusados. Ese caso no se declaró complejo porque simplemente había un acto omisivo o un acto imputacional aún habiendo 46 imputados. Y eso fue a la Corte de Apelación de San Pedro. Y la Corte de Apelación de San Pedro retuvo la tesis que el hecho cuando no haya múltiples factores, múltiples hechos vinculados a criminalidad organizada real, no debe de considerarse que la pluralidad de imputados simplemente no es un óbice para que el caso pueda ser necesariamente declarado complejo. Entonces, ¿qué decimos aquí? Aquí hay muchas cosas y vamos a analizar más adelante, ¿verdad? Para darle paso a nuestro compañero para analizar este proceso donde yo voy a establecer cómo no se establece terrorismo y aquí lo que pudiera haber es un sabotaje en temas de ley del delito de alta tecnología que no deslinda y cómo el delito de ley de tecnología desmonta o trae el acto de terrorismo cuando se hace sabotaje en temas tecnológicos. Lo vamos a explicar ahorita porque no vamos a entrar en ese plato fuerte de manera inmediata. De una, sin una entradita. Sin una entradita, claro. Pero lo cierto es que hay una arista más que sí, no quiero dejar de tocar ahora. A mí no me gustan los allanamientos fuera de las seis de la tarde. El Ministerio Público tiene una justificación que cuando son casos muy complejos, el tránsito dificulta, la ciudadanía está en las calles y están muy entaponadas las arterias principales donde se hacen este tipo de operativos. En esa parte yo estoy de acuerdo. En esa parte yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que en crímenes, digamos así, económicos, donde la sede de la comisión del delito no es los apartamentos donde viven las personas, ahí no se hace. Mire, yo tengo años que yo no hago ni siquiera un escrito de defensa y reviso pocas cosas desde mi casa. El empresario no trabaja así, no tiene una organización, no tiene las empresas, tienen su domicilio, etcétera. Eso no es una escena de un crimen. Ahora, si usted va a hacer un allanamiento y al mismo tiempo una detención, ojo con algo, un allanamiento no necesariamente se participa los abogados, ¿eh? Los abogados no deben de participar en ese acto procesal. Ahora, si al mismo tiempo de un allanamiento usted hace una detención, entonces ahí sí la participación del abogado se establece porque la Constitución establece que inmediatamente usted es detenido, tiene derecho a ser comunicado y asistido por un abogado. Y la asistencia no dice la Constitución que sea mediante telefónica. Usted no hace nada por teléfono. Usted lo que tiene es acceso a una llamada para un familiar. Si usted es detenido y lo lleva en algún lugar dentro de las cuatro horas. Ahora, ¿qué quiero señalar con este punto? No me gusta el uso de fuerza desproporcional contra ningún ciudadano. No se trata de Hugo Vera, no se trata de nadie. Para mí hubo un uso desproporcional delante de niños. Si usted lleva a un niño que sufre un atraco y eso, o una violencia de género, y le toca sacar a ese niño muchas veces con terapia psicológica, imagínese lo que se produce en un operativo como este, que es demasiado abrasivo para hacer un allanamiento que tuvo en un año bajo investigación, que usted, como trata de actos de corrupción, puede solicitarle a las empresas la entrega de la información y la data. A diferencia de los delitos privados, los imputados no están obligados a entregar documentación para aclarar, pero ya usted maneja fondos públicos, ya usted entra dentro de la categoría de tener que entregar información y se medio lacera un poco la declaratoria de que usted no puede entregar documentos en contra de usted mismo. Cuando usted está en tema de corrupción, de fondos públicos, no puede alegar inmediatamente secreto empresarial ni nada por el estilo. Usted decidió ser un proveedor del Estado. Ahora, ese uso excesivo de fuerza no era necesario. Ese aparataje a las 11 de la noche, ir a buscar una persona que se pudo haber presentado, miren el caso mismo de Gonzalo Castillo, a Gonzalo Castillo lo llamaron y lo arrestaron en la sede de la Procuraduría. Todos los casos, óigame bien, porque yo participé en la entrega de las personas de caso Medusa, todos fueron de manera voluntaria y todos se les respetaron sus derechos, fueron informados de por qué de la detención. Y recuerdo yo, verdad, la magistrada Jenny, en el imputado que yo pude presentar, cómo le informó de sus derechos con una manera, con un respeto a su dignidad, a su persona, le explicó, le dio copia de la orden de arresto. Yo mismo la firme, o sea, no había una necesidad de hacer una situación como esta. De verdad que yo repudio la forma. Creo que se escapó, que no fue la verdadera intención, que fue resguardar, pero destruir las puertas, entrar, apuntar con niños ahí, fue completamente, a mi juicio, un exceso y un uso de fuerza desproporcional. No había lugar. Ahora, si tú me dices que es una persona criminal que tiene armas, que tú tienes... Estás buscando un narcotraficante. Estás buscando un narcotraficante, una persona que se supone que va a utilizar... La fuerza. La fuerza, entonces, ahí sí, la contención del uso de fuerza era necesaria, pero por lo demás, no. Y tú has trabajado en muchísimo operativo y tú sabes lo que te estoy diciendo. No me le saques el cuerpo. Bueno, ahí te tiraron la bola caliente. De ninguna manera, si generaron un contexto procesal, y realmente yo estoy en algunos puntos de acuerdo con Manzano y en otros no. Primero sí, primero sí identificar que cuando... Ven a justificar lo injustificable, ven. Te están esperando. Edison, puede irme. No, 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 no. Edison, Edison. No estás haciendo unos apuntos. ¡Ay, Edison! A contestarte. ¡Ay! ¿Cómo te andas involucrando? No, 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 tranquilo. Por ahora no. No, no, exacto. Fíjate algo. Si tú te sumerges en la solicitud de medida de coerción y de manera previa en la solicitud de doble en de arresto, que me han llegado todas, sí, porque todos ya... No, no, en diferentes grupos. No ha sido el Ministerio Público quien lo ha enviado. Cuando uno participa en grupos de abogados y lleganlas de una u otra forma. Bien. Entonces, cuando tú te sumerges a estudiar la solicitud, ellos inician primero por The Color, vinculando a Jochi Gómez al tema The Color. Y The Color, yo creo, yo creo, desde que yo estoy en el Ministerio Público, ha sido la persona moral más agredida como empresa proveedora del Estado. Oiganme, todos los gobiernos que han pasado por este país de una u otra forma, participantes, han agredido y han intentado usurpar y han intentado adueñarse de las acciones de The Color. Cuando yo hablo de The Color, es la compañía que por años es la titular de pedir las licencias en nuestro país, que ha recibido del Estado casi 5 mil millones en su historia. Entonces, es un comentario al margen, porque no es solamente Jochi Gómez. Hubo investigaciones antes de la que involucra a esta persona y realmente The Color es un caso aparte como persona moral. Permítame decirle, no voy a entrar en detalles. O sea que The Color no es Jochi Gómez. No era. Es una persona, el gerente principal, es apellido Oruña, creo que es español. Pero se ha dicho que The Color es una empresa, se ha dicho. Él está vinculado. Está bajo el control de Jochi Gómez. Bueno, pero parcialmente. O sea, a nivel ejecutivo, lo que te quiero decir. Pero Oruña no ha dejado de ser accionista, hasta donde tengo entendido. Y es el accionista principal desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, de una u otra forma, para él poder operar en el país, ha tenido que ceder mucho, déjame decirte. Y ha tenido que dar mucho dinero para poder permanecer en el país emitiendo las licencias. No en este gobierno. En todos, en todos. Y lo digo responsablemente, porque como fiscal incluso investigué una etapa de la compañía. O sea, es lastimoso. Pero eso es un caso aparte. Entonces, ¿qué pasa? El tema ya de Transcolatán inicia con un informe de contrataciones públicas, estando todavía Hugo Veras. O no un informe, sino una especie de alerta. Y Hugo Veras, al parecer, se mantiene, hace algunos correctivos, pero mantiene la contratación. Ya luego, después que él sale, surge un informe, avalado por la Contraloría General de la República, que es la división como antifraude, ¿verdad? La unidad antifraude. Sí, subcontraloría de antifraude. Exacto, que es un informe preliminar. No genera con ello retención de responsabilidad penal alguna, sino que identifique el proceso, las anomalías, los debidos de fondo. Son hallazgos. Son hallazgos, entre otras cosas. Y ahí es que Manzano dice, bueno, pero si tenemos algún tipo de informe o algún tipo de documentación, ¿por qué no nos concentramos en identificar los tipos de manera adecuada, individualizar la conducta de cada quien? Bien, eso está todavía por verse. Tal vez Manzano está un poquito apurado, diría yo, porque ni siquiera se ha solicitado bien la medida de acusación, ni siquiera se ha conocido. Vamos a darle tiempo porque incluso, tal vez a nuestro amigo Carlos Balcaz se le zafó cuando habló de acusación, ni siquiera podemos hablar de acusación en este momento, ¿verdad? Estamos hablando de una solicitud de imposición de medida de coerción donde hay calificaciones preliminares. El tema muy sensible, no sensitivo, porque sensitivo es otra cosa, muy sensible y es la forma de los allanamientos. Yo difiero en un punto con Manzano. ¿En qué difiero? Después de la pandemia, el teletrabajo se ha institucionalizado en el país y muchas personas trabajan desde su casa, aunque su contrato no lo indique, aunque su contrato sea presencial en caso de funcionario público. Hay una tendencia de incluso para evadir el tránsito, una serie de cosas. Particularmente, yo sé que fácilmente tú tienes una unidad en tu casa para apagar cualquier fuego que se presente en un momento determinado. Igual yo, hay veces que yo me levanto, chequeo, güey, yo digo, wow, mira cómo está el tránsito, yo lo que tengo es hacer tal cosa. Tengo mi hosting para yo poder trabajar desde la casa. Bueno, me quedé en la mañana hoy, no voy para la calle. Entonces eso se va convirtiendo en un uso. Otro código más que un uso, otros códigos que sí se dan en materia de investigación es los funcionarios, gerentes, cualquier tipo de persona, suele llevar documentación sensitiva a su casa para resguardarla. ¿Cómo? En materia de investigación, eso es... No es descartable. Esos son códigos que se dan. Es decir, la persona puede llevarla a otro lugar como puede llevarla a su casa, como una forma de preservarla. Incluso hasta expedientes, ¿eh? Y ya me refiero a otro tipo de autoridad. No debe ser, pero se da. Entonces, atendiendo a esos códigos de conducta que se dan en el imputado, por eso yo digo que el allanamiento procede en el lugar donde está la familia. Ahora bien, ¿con qué si yo no comulgo? Es que si usted va a hacer un allanamiento de noche, que necesita una autorización especial y taxativa del juez de instrucción, no es solamente una orden de allanamiento porque sí, sino debe especificar qué puede hacerse en ese rango de horario, de manera taxativa, tú tienes que cuidar ese entorno familiar que es sagrado. Tú no puedes llevarte de encuentro todos esos detalles y todo lo que conforma una familia como tal. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros hacíamos allanamiento de noche que nosotros sabíamos que no había ningún tipo de peligrosidad. Yo incluso le instruía a los auxiliares que acompañaban al Ministerio Público que se quitaran hasta las gorras. Es decir, que cuando llegaran, presentaran el carnet en la puerta, entraran de manera, entraran dos personas, ¿cuántas personas hay aquí? Eso era cuando no había ningún tipo de peligro, como es el caso. Usted sabe dónde va. Usted no va donde una persona que se está encondiendo. Usted no va con una persona que, claro, usted me dirá, sí, pero las conductas son impredecibles. ¿Se acuerdan del fiscal que murió, cómo se llama, en la provincia de Santo Domingo, siempre Omar? Omar estaba haciendo un allanamiento. La persona entró al baño. Todos sentados, todos sentados en el comedor. Una persona tranquila pidió ir al baño. Oh sorpresa, cuando entra al baño tenía un arma escondida dentro del retrete. Y salió, y le disparó, y lo mató en ese mismo momento. Tú no sabes la situación mental en que se encuentra una persona. Entonces, ahí son muchas cosas que convergen. Sin embargo, cuando hay niños, hay que tomar las previsiones del lugar. Usted entró de manera tranquila, tomó, redujo a la obediencia, es decir, está bajo control la persona a la cual usted va a allanar. Tiene que hacerse acompañar de auxiliares del Ministerio Público, féminas, por ejemplo, que puedan acceder con cierto nivel de dulzura con los niños, retirarlos del área, preguntar si hay un familiar cerca, a ir donde un vecino, para que, por ejemplo, la esposa con sus hijos pase a otra área. Eso es el protocolo. O sea, pase a otra área para usted, definir. Entonces, tú me dices, bueno, ¿cuándo necesitaba el abogado? Hay que ver en qué momento se va a ejecutar el arresto. Sí, se hizo la detención. Exacto. Ah, pero ahí el Ministerio Público tiene un ámbito para jugar con esa parte. Cuando hablo de jugar, hablo de decir, bueno, yo voy a hacer mi allanamiento tranquilo, yo no quiero abogado aquí, que me estén entorpeciendo mi proceso. Entonces, no arresto. Si no lo mantengo ahí, en una posición en la que... De hecho, de hecho, lo más sano y saludable es que esa persona vaya con usted a cada ámbito del apartamento o de su vivienda que usted vaya a revisar. Tiene que ver todo lo que usted está haciendo. Eso es. Y tiene que haber una interacción permanente entre quien está dirigiendo el allanamiento y la persona que está siendo investigada. En todo momento debe estar presente. Es más, y si dice, no, 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 haga lo que usted entienda, yo me voy a quedar aquí en la sala. No, no. Se hace constar. Se hace constar, pero como quiera, debe insistir. No, no. Usted tiene que venir. En que te acompañe a cada etapa. Acompáñeme, o me va a acompañar otra persona. Entonces, es un protocolo que también debe cuidarse. O sea que el procedimiento aparentemente tuvo sus excesos. Y después una preguntita ahí en tu área de experiencia, Gustavo. Después que tú lo montes en el vehículo y arranca con él, ¿todavía tú estás en orden de llanamiento y ya tú hiciste un arresto? Mira, yo te voy a decir algo. Una gran parte, no, no te lo voy a decir. Una gran parte de la SOR, no. Óyeme, ¿qué es lo que pasa? Todo va a depender de cómo se esté dando el tema dentro de la vivienda que usted está allanando. Si usted ya ocupó todo y no le dio tiempo de escribir todo lo que hay porque la situación de seguridad, por ejemplo, está en riesgo. Usted debe salir tarde de la noche. Muchos allanamientos no se terminan en el lugar donde se está realizando. Muchos allanamientos se terminan. No, eso es el acta. Exacto, el acta, perdón, el allanamiento, sí, perdón, exactamente, es correcto. El acta no se cierra muchas veces en el lugar donde se está realizando, si no se cierra en el lugar donde se produce la detención. ¿Por qué debe justificar las razones por las cuales? ¿Debe justificar las razones? No finalizo. O sea, si es una situación de peligro, de urgencia. Y una gran parte. O gran volumen. Exacto, hay muchísimas razones. Porque si no, tú puedes acordonar por tres días. Claro, hay allanamiento, hay allanamiento. Mira, te voy a poner un ejemplo. José Virgilio Díaz Ordóñez, número 86, donde vivía Quirino. Esa casa la allané yo directamente. ¿Tú sabes cuánto duramos? Cuatro días. Eso es. Pero cuatro días ahí. Ahí adentro. ¿Entiendes? De ahí no se salió, y siempre estuvimos ahí los cuatro días. Así ocurrió en otros lugares. Sin embargo, hay otros lugares, vuelvo y te repito, que las actas se cierran en el lugar donde se va a producir la detención, y no en la casa. O sea, como dice Edison, hay que hacer la salvedad, pero no siempre se hace. Y esa es la realidad. Sí, porque un allanamiento, escúchame, solamente deja esa premisa. Un allanamiento, le dices tú al juez que vas a identificar el delito, y que tú vas a buscar. Entonces, cuando tú te encuentras, salvo un hallazgo inevitable, que te encuentran en otras cosas, tú tienes que darle al juez, decir, mire, ahí yo voy a encontrar quizás documentos de tales y tales naturalezas, pero los allanamientos suelen en la práctica ser abiertos, lo autorizan, y tú vas. Y te va para allá. Te voy a decir algo, yo trabajé en la jurisdicción de la instrucción mucho tiempo, y trabajé muchos allanamientos, muchas órdenes de muchos tipos, de toda la instrucción de los... ¿Abusivo como ese? No, no, te estoy hablando de las órdenes. Pero Manzano, por ejemplo, Manzano, colocando el apellido, bien, ¿no? Espérate, Daviana, porque Manzano, Manzano, a veces... Poniéndole el calificativo. Bájale algo. Sí, o sea, ¿sabes lo que él está diciendo? ¿Qué? Que el juez... También es un participante. Están instruyendo al Ministerio Público a que sea abusivo. No es así. es sorprendido. No, no, el ejercicio... Es de buena fe. Escúzame, el ejercicio... De los allanamientos abusivos. La ejecución es otra cosa, y yo estoy de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando aquí, de que hay formas, y muchas de esas formas se violentan. Eso de entrar a romper una puerta, cuando tú estás hablando de una casa familiar, que tú puedes perfectamente tocar la puerta, yo he sido partícipe, tanto como abogado, como persona en un momento determinado, que estaba en un sitio, que hicieron un allanamiento, una oficina de abogados, que es de verdad, que es terrible la forma. Se empoderan los fiscales de una manera, algunos son muy educados, se vuelven guardias, se vuelven guardias, se vuelven guardias, y empiezan a romper cosas, a tirar cosas, y dejan los desórdenes, que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, yo estoy aquí, ¿por qué tú no me pides? ¿O por qué? Mira, vamos a bajarlo todo, yo te estoy colaborando. Hay una familia ahí adentro, hay niños que se traumatizan inmediatamente con ese tipo. Entonces, condenamos ese tipo, de verdad, de ejecuciones tan atropellantes. Entiendo que no es necesario, entiendo que hay otras formas de hacer las cosas, y que, y todo tiene que ver con el momentum. Si el momento te requiere un cierto grado de violencia, pues entonces tú le ejerces dentro de los protocolos. Porque todo eso, como dice Gustavo, son códigos. Esa gente estudia para eso, están preparados para eso. Entonces tú no puedes llegar a una casa donde hay dos niños pequeños, y hacer un aparataje, una cosa. Yo he visto magistradas que han llegado a casas, y se comportan de una manera, mire, estamos aquí, venga aparte, sus niños, te tienen que ir a quien llamar para que los saques. Lo he visto también. Hay de todo, pero es un ejercicio a veces abusivo. Eso por una parte. Estamos de acuerdo en que deploramos esa práctica. Y es muy, y perdón que te interrumpa para que tú continúes, pero lo que pasa es que tiene que ver con tu comentario. Y realmente es responsabilidad de ese fiscal que está dirigiendo ese operativo. Exactamente. Es responsabilidad fiscal. Exacto. No de las personas que están en Procuraduría, no de Jenny Berenice, no de Wilson, sino de la, es muy, oye, la carga, la carga de responsabilidad que tiene ese fiscal actuante. De la ejecución, de quien esté ejecutando. Tiene que ver mucho incluso con su formación, valores, familiares, y qué le duele, qué no le duele, ante qué es sensible, y ante qué no. Y del empoderamiento. Y para hacerlo rápido, las órdenes de allanamiento, un requisito indispensable para dar una orden de allanamiento, es que el fiscal justifique y diga qué pretende encontrar, qué está buscando, y en virtud de qué tiene la prevención de que lo puede encontrar ahí. Incluso son hasta las seis de la tarde solamente los allanamientos. Para que un juez te dé un allanamiento de noche, tú también tienes que hacer una motivación especial. Y yo particularmente les puedo decir que, por lo menos cuando yo hacía ese trabajo con una magistrada. Eso también va a depender del juez, no siempre. Óyeme, era, ¿por qué usted quiere ir a eso, a esa hora? Claro. Eso es una casa de familia, ¿cuál es la necesidad? Incluso yo misma la escuché decirle, pero vaya a la hora del colegio. Pero depende del juez. Depende del juez. Está bien, es un criterio, pero es un asunto como que, es como tan lógico. Manzano, respecto a lo que tú estabas comentando ahorita, de la ley 340-06, la ley de compras y contrataciones, si bien es cierto que la ley especifica solamente sanciones administrativas, y no tiene ámbitos penales, también hay un ámbito dentro de la ley que manda al órgano rector, en este caso a compras y contrataciones, a que si hay irregularidades que son de tipo que impulsan a lo penal, o que desborden lo administrativo, como la falsificación de documentos, por ejemplo, que haya un indicio de eso. Entonces eso inmediatamente tiene que ir al ministerio público, porque ya eso se sale del ámbito de su capacidad. Ya no es una contratación que el pliego de condiciones estuvo mal, o que estuvo mal redactado el TDR, o que no se hizo el proceso, o la apertura de los sobres correctamente. Todas esas cosas son de índole administrativo, pero inmediatamente se puede identificar, por alguna razón, que hay un vicio de ilegalidad de tipo penal, inmediatamente ellos tienen que desapoderarse de eso. Lo mismo pasa con la Contraloría General de la República, que es otra agencia de investigación del gobierno, por decirlo, perdón, de supervisión de fondo, la Contraloría, la Subcontraloría de Antifraude, la Subcontraloría de Antifraude, es una agencia de investigación administrativa. ¿Y qué es lo que maneja? Gasto público, fondos públicos. Mira como tú dices, Daviana, que debe mandarlo al ministerio público cuando identifica hallazgos que pudieran comprometer perfectamente, pero bueno, pero eso es tal vez tema para otro programa. No, no, El director de contrataciones públicas, por ejemplo, la dirección de contrataciones públicas, ha hecho un uso, la suspensión de los contratos con el Estado. Es decir, yo tengo un contrato en ejecución, identifique hallazgos, no, yo como director, vamos a suspender el contrato, eso no es posible. ¿Y lo está haciendo? Perdón. Tiene que ir a una medida cautelar en el caso. tú ves, eso es. Es que son cosas que hay que delimitar. Una cosa son las medidas administrativas que tú tomas en un momento determinado, porque esas cosas se conocen en el tribunal administrativo, pero todo lo que arrastra que tiene que ver con lo penal inmediatamente se manda al ministerio público. Entonces son dos ámbitos diferentes que se conocen en estadios diferentes. Totalmente de acuerdo. Y que lo penal arrastra de alguna forma, ¿cómo es que dice la premisa? Que lo penal mantiene todo lo demás en Estado. Entonces, eso es inevitable, ¿entiendes? Aunque lo administrativo, los contratos, las suspensiones, que son provisionales, lo que sea, porque el contrato está viciado, vamos a suspenderlo, pero todo lo que tiene que ver con lo penal, eso se deriva inmediatamente que el ministerio público no tienen, no pueden hacer más nada. Lo que pasa de Daviana, mira, y Zareski lo dice, es que el derecho dúctil y el derecho penal no es aquel derecho autónomo de tal, sino que se enfrenta a muchas cosas en la sociedad de hoy. ¿A qué? A las decisiones del Tribunal Constitucional, al régimen del derecho administrativo, a la SIP, es decir, a los regímenes de supervisión, superintendencia de bancos, eso. ¿Por qué? Porque el derecho penal ya no es ese instrumento que era antes. ¿Qué pasa ahora? Que existe lo que se llama la regla de la concurrencia. La teoría de la concurrencia la desarrolla, la ley de lavado de activos, porque se quiso introducir para dejar, quizás, como estudio base, cuando el derecho administrativo y el derecho penal hacen como esa frontera. y en la regla de concurrencia, que si mal no recuerdo, porque no vine preparado para hoy, pero está en el artículo 80, establece que cuando los regímenes de temas administrativos, tiene que haber una prelación del sistema administrativo, porque son agentes especializados. El Ministerio Público puede conocer de delitos penales, pero la superintendencia de su régimen administrativo tiene especialistas administrativos sobre el área. Y por eso, es él el que debe de tener lo que se llama el principio de precalificación. Si es administrativa la sanción per se, o si hay indicios penales, lo envía a la jurisdicción penal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en todas esas leyes de concurrencia, la propia ley tiene, cuando, y que quiero explicar qué es lo que es la concurrencia, cuando una misma conducta es al mismo tiempo administrativa y al mismo tiempo concurre un delito penal. ¿Qué pasa? Que todas las leyes especiales tienen esa facultad y se le dice infracciones, leve, grave y muy grave. Y entonces, son al mismo tiempo penales cuando ya son extremadamente exactos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa en la ley de compra y contrataciones? Que no existe la concurrencia. No, no. Es decir, Cámara de Cuenta te dice, o la nueva ley de Cámara de Cuenta que se reformó ahora en el 2024, no solamente te amplió la base de investigación de auditoría, sino que te dijo cuando se identifique, mándalo para el Ministerio Público, pero no tienes regla de concurrencia tampoco. Entonces, ahí tiene que haber una investigación de carácter más ardua. ¿Qué fue lo que yo dije? Lo que yo dije es que un comportamiento de un tema que no se llevó en el pliego, un pliego inexacto, una diferencia entre las violaciones de las reglas de lo que se llama los requisitos que se debieron de haber cumplido para la auditoría. Esos requisitos para usted ganar la auditoría no pueden subsumirse en un texto penal diciendo, defraude al Estado porque violé la ley de compra y contrataciones. jamás puede hacerse eso. ¿Por qué? Yo creo que ya mis amigos han tomado su participación, si quieren se pueden ir. Exacto. ¿En qué momento? Ah, pero miren señores, vemos otras personas. Edison Joel Peña está con nosotros. Sí, le damos la bienvenida. Yo he esperado que ha comenzado también la introducción. Ah. La OX36, o sea, todavía está la introducción. ¿Y tú estabas aquí, hermano? No, yo honestamente pensé que todo esto era introducción, todo esto era introducción. De manera introductoria, 37 minutos. Madure seis sábados sin venir. Es cierto, es cierto. Es cierto. Bueno, es interesante la discusión. Estoy de acuerdo, claro, siempre los argumentos de mis compañeros son argumentos sólidos. Me suscribo completamente a la, digamos, a la distinción que hace Daviana entre las facultades que tiene la dirección de compra y contrataciones entre las facultades administrativas y la capacidad que tiene de enviar al Ministerio Público para que agote el proceso penal. Claro, hay que, la línea es muy fina, no estamos diciendo que por el hecho de tú violar una norma administrativa tú vas preso. No, no, no. sino que es probable que dentro del esquema de corrupción, digo que es probable porque no me voy a referir a un caso específico, no conozco los detalles de este, porque incluso la propia, todavía no he visto el propio requerimiento de medidas de coerción, es probable que un error administrativo forme parte de, digamos, de una secuela de conductas que dan como resultado final la distracción de fondo público. Entonces, al final lo que el Ministerio Público verá es el erario y dirá, bueno, hay una lesión a los fondos públicos, hay una lesión al dinero del Estado, si hay una lesión, un acto de corrupción como tal. ¿Qué ocurrió? Ya hay un acto de corrupción. ¿Qué ocurrió para que esto fuera posible? Desvío de fondos públicos, actualmente lo dice la solicitud. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué ocurrió para que esto fuera posible? Y es probable que ahí tú verás algunas conductas de tipos administrativos que per se no son penalmente perseguibles. Pero como se constituyeron en parte del esquema para poder lograr el objetivo final, que era afectar los fondos públicos, entonces, a ese momento, en el fáctico que desarrolla el Ministerio Público, se va a describir esa conducta administrativa sin necesidad de que se esté diciendo que se está condenando por ella. Eso es número uno. Número dos. Miren, es interesante ver el tema de los allanamientos. yo creo también que hay que ser cuidadoso, sobre todo donde hay niños menores de edad. Pero quiero decir algo, yo no he visto la opinión todavía, me imagino que la darán en algún momento determinado, del señor Veras al respecto. Pero la información, yo, el fiscal que se mencionó, yo lo conozco. Yo también. Héctor García. Conozco a Héctor García. Héctor García. Y yo sé que Héctor García es un caballero. Sí, sí, sí. Es una persona de trato. Yo no sé, yo quiero creer y pienso que Héctor García se comportó a la altura. Pero yo digo lo siguiente, y ahí creo que discrepo un poco de Gustavo en este aspecto. No recae en el fiscal investigador. Todavía el fiscal investigador llega muy decente. Mire, señor Veras, nosotros venimos a cumplir. Es que muchas veces el fiscal investigador no es el que está ejecutando el allanamiento. pero el que ejecutó el allanamiento. Vamos a poner el nombre que es, porque ahorita me corrigieron de allanamiento, de ejecución. El ejecutor del allanamiento. Con el perdón de Gustavo. Y me corrigí. No, hermano, es una aclaración. ¿Qué pasó? Se aclaró, hermano. Aquí nos corregimos. Este profesor mío en eso. Damos puntos de vista. No fue mi intención ofenderte. Está feo. Pero lo que quiero decirte al final es que el fiscal que ejecutó el allanamiento es una persona que yo conozco, sé que es una persona diciendo, sin lugar a dudas, que es un caballero. Pero digamos que él fue con todo el trato del mundo. Mira, no importa cómo tú vayas. Tú puedes ir lo más decente del mundo. Mira, nosotros no ponemos a un lado, coloquen los niños allí. El hecho de tú acudir a madrugada, aunque tú vayas decentemente y que unos niños te vean, tu casa llena de gente en la madrugada. Sí, claro. Con cierto discernimiento. Ya causa un impacto por más decente que tú estés. Es un acto, obviamente, que hay que agotar porque la ley lo prevé. Pero cuando tú lo agotas en presencia de una familia, no importa el trato que tú le des, siempre habrá una afectación. Entonces, aquí yo estoy... Sí, imagínate que tú le agregues un 1% de violencia. Que no creo que en el caso de Héctor Cedió, pero tú no lo puedes controlar. Ojo, ojo. Quizás no lo puedes controlar. Tú sabes qué pudo haber pasado. Perdón, Manzano, siendo a veces el abogado del maligno. Del otro lado. Exacto, del maligno. Muchas veces se da, por ejemplo, ahí te pueden detener en el área del lobby por mucho tiempo generar algún tipo de convención. Exacto. Que las familias, y el fiscal puede entrar en un proceso de desesperación. No, vamos para arriba. Porque creen que están ocultando algo. Exacto, creen que están ocultando algo. Tocan la puerta y no te abren. Un minuto, 30 segundos y no te abren. Ya tú decides romper. Hay que estar en el lugar. Estamos viendo todas las aristas de manera integral. ¿Cómo se llama el periodista que también está involucrado en el proceso que le llenaron su casa? Aquiles, ¿qué? Jiménez. No, pero él dijo, perdón, con relación a... No, pero escúchame, no fue su casa, fue la oficina de una de las empresas que le daban. yo vi la entrevista que él dio en el sol de la mañana y él dijo que le llenaron su casa. Textualmente. No, eso hay que comprobarlo. Pero en la entrevista que él dio en el sol de la mañana, él dijo que le allanaron su casa. Yo vi el video de la oficina. Sí, yo vi el video de la oficina, pero yo vi la entrevista. El video que yo vi fue la oficina. Señores, ese es el caso que nosotros hemos estado siendo bombardeados y yo veo todas las opiniones de todo el mundo para poder poder entonces... Si lo dijeron en el sol de la mañana, él lo dijo. Hay que darle credibilidad. que él había sido operado de cáncer de la garganta hace unos meses y que si le permitían llevarse sus medicinas y respecto a eso que tú dices, él dijo el fiscal que fue a mi casa a pesar de que rompieron la puerta se comportó de una manera muy decente. No hubo maltrato, yo le busqué todo lo que ellos buscaron, que si yo qué, no hubo atropello. ¿Entiendes? O sea que no es improbable. mire, Héctor García hizo un allanamiento a un cliente mío en una empresa y yo le pedí que quería subir y él me dijo Manzano, ¿sabes que no se puede? Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que tú estás allanando una empresa y lo que hay son registros públicos, no hay allanamiento per se. Pero me dijo, no, no se puede. Pero él no detuvo a las personas, por lo tanto, yo respeté el no ingreso y el respeto que Héctor García le dio tanto a las personas como la facilidad con que le pusieron para que él viera toda la documentación y se llevara todo lo que entendiera del lugar. Es una persona, Héctor García, una persona con experiencia, con respeto, con decoro. Mira, y Manzano, te acabas de decir algo muy interesante. Tú dijiste que en ese caso ahí no detuvieron a nadie. si ahí no hubiesen detenido, a mí peor que la hora había que matar a mí. Entonces, ahí yo te digo, la pregunta en ese punto que lo que le decía Gustavo, ¿en qué momento, entonces yo digo, ya, ahí hubo una detención porque tú lo estás trasladando? Entonces, todavía tú no estás llanando o tú estás considerando que tú sigues en un proceso de allanamiento si tú vas con él rumbo a la Procuraduría. Tú lo arrastras tiene derecho. Lo que yo creo que ocurrió ahí es que se realizó un allanamiento y acto seguido fue arrestado. Es decir, en el momento, claro, en el momento que se está efectuando el allanamiento, la parte allanada pues interviene, interviene en el proceso. Y por último, de mi parte, solamente agregar lo siguiente, lo siguiente. Yo creo que es muy apresurado, definir ahora si existe o no un tipo penal. Claro, porque ahora la calificación que se pudiera dar es súper provisional. Pero eso a nivel jurídico, tú y yo somos abogados, podemos calificar cualquier hecho en lo que querramos. Porque tú es un laboratorio, tú es un short tag. Tú puedes cantar Chuine, allá en Cañafito, hay unos señores mayores que cantan Chuine, eso es como si fuera... Eso es, este es el laboratorio. Entonces, sí, es cierto, pero lo que pasa es que nosotros pudiéramos hacer conjeturas, pero tenemos derecho a hacerlo. Tenemos derecho. Incluso con los elementos que hay en el momento. Claro. Pero ya como una defensa sólida, tenemos que saber que es conjetura hasta tanto, nosotros no veamos olfácticos de qué se le está acusando. Porque ahorita dice, bueno, aquí no hay terrorismo, pero fácil que agarrar hondo bomba. Es un supuesto, uno no lo sabe. ¿Me entiendes? Ahora, en otra ocasión en este programa nosotros hablamos de ese tema. Sí. Hablamos del tema de que si había terrorismo, sabotaje, porque ya vimos que los tipos penales que en principio se están mencionando no se circunscriben exclusivamente a estos dos. No solo terrorismo y sabotaje, se habla de falsedad, se habla de desviación de fondo, se habla de lavado de activos, me parece. Pero dejaron fuera el terrorismo en la medida de coerción. ¿Perdón? Dejaron fuera en la medida de coerción. Pero yo escuchaba alcalde diciendo no hay terrorismo. Exacto. No, pero anoche hicieron como una extracción de la medida de coerción y no se mencionó y cuando le preguntaron a la magistrada Mirna de cuáles eran los tipos, ella no mencionó terrorismo. Sí mencionó sabotaje. Lo que pasa es que la gente entiende que un sabotaje es un terrorismo. Eso lo vamos a explicar más luego. Bueno, para que no... Pero muy buen punto. Claro, para que no... La gente se apresura, hasta el propio abogado defensor. Pero eso lo estoy llamando, tómenme el teléfono. Para que no nos acusen de sabotaje de los comerciales. Vamos a la pausa un momentico. que no nos acusen. Vamos a la mano.